Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de Tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Bueno, gracias al Ministerio de Niños, del Coro de Niños San Joselito y a todos sus padres, a sus formadoras por estar aquí. Hoy en el inicio de las misiones de nuestra comunidad parroquial, comenzamos la misa aquí y luego nos vamos todos en Corillo para las parcelas Amalia Marín a la casa de la hermana Frances y sus vecinos que están allí esperándonos. Miren, hermanos, hoy uno de los santos más bonitos de... Bueno, pero San Francisco es así, es bonito. ¿O no? France, ¿qué usted piensa? Por supuesto que sí. Pero San Francisco es así, como que tiene una belleza especial, ¿no? Obviamente la corriente franciscana nace de todo lo que fue su vida, ¿verdad? Y el aporte que él hizo. Pero yo quiero enfocarme en algo, ¿verdad? Porque estamos en el mes de las misiones y porque todos somos discípulos y porque todos somos misiones, especialmente los niños, allí donde están, en sus familias, en sus escuelas y también en la iglesia. Yo quiero lanzar una pregunta a ustedes y a todos los que estamos aquí. ¿Qué a usted no le gusta de la iglesia? ¿Qué no le gusta de la iglesia? Normalmente, bueno, quizás la estructura no nos guste algo porque no la entendamos. Pero cuando vamos a la iglesia, digamos, no es tanto en abstracto, sino en particular. Vamos a una comunidad parroquial, ¿qué no me gusta y qué no me gusta? Porque entonces miran por encima del hombro o por la falta de acogida o el chisme en las comunidades. Y normalmente, si nosotros nos ponemos a pensar qué de cosas malas tienen las comunidades cristianas, vamos a sacar un listón bien grande. Y hoy, en la fiesta de San Francisco de Asís, en donde estamos llamados a reavivar nuestra condición misionera, retumban de forma especial las palabras del Cristo de San Damián, sobre todo a San Francisco de Asís. Tuvimos la gracia y la oportunidad de pasar por Asís en Italia. El grupo de peregrinos que estuvimos en Tierra Santa, luego estuvimos en Italia, llegamos a Asís, vimos, por supuesto, la tumba de San Francisco de Asís, el hermano Leo y todos los primeros. Luego, en el camino hacia la Basílica de Santa Clara de Asís, nos topamos con la nueva iglesia en donde tienen el cuerpo incorrupto del Beato Carlo Acutis, que también está en Asís. Pues la Cruz de San Damián, en esa conversación, de esa revelación personal con San Francisco de Asís, le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Él pensó que era reconstruir, digamos, las piedras de ese templo. Pero luego Francisco entendió que esas palabras iban más allá. Era un revolcón que el Señor le pedía que él hiciera a través de la humildad, de la pobreza y de todo lo que fue eventualmente hasta el día de hoy la corriente franciscana. Una corriente que, como la corriente dominicana, es decir, de los de Santo Domingo de Guzmán, etcétera, y otras corrientes, han reconstruido la iglesia de Cristo. Es decir, han arreglado todo aquello que le da credibilidad. Y fíjense, si nosotros vamos ahora a ser parte en este nuevo milenio en que nos encontramos como iglesia peregrina, como iglesia misionera, ¿qué cosas tenemos que usted y yo? ¿Verdad? Porque es fácil siempre echarle la culpa a otro que sobre todo existe en Roma. ¿Qué cosas usted y yo tenemos que reconstruir en nuestra iglesia? Pues todo aquello que a usted no le gusta. Y si usted va a una comunidad cristiana y no le gustan los chismes de la comunidad cristiana, ¿cómo usted hace carne en sí las palabras de reconstruye mi iglesia? Usted no sea parte de lo chismoso y está reconstruyendo la iglesia. Y las personas que entran a la iglesia se van a encontrar al menos con una o dos personas que no son chismosas en una comunidad parroquial. ¿Qué a usted no le gusta? La falta de acogida. Oye, que llega la gente allí y ni siquiera se saben el nombre de uno. Pues ¿cómo usted reconstruye la iglesia del tercer milenio? Aprendiéndose los nombres de la gente. Y que cuando entren por la iglesia, oye Karení, ¿cómo tú estás? Oye Sol, ¿cómo tú estás? Oye Ramón, ¿cómo tú estás? Oye Alexander, ¿cómo tú estás? Aprendiendo los nombres de la gente. Fíjense que es fácil siempre criticar, pero reconstruir la iglesia hoy y hacer vida esas palabras del Cristo de San Damián a San Francisco de Asís es que usted y yo también hagamos la diferencia en las comunidades y arreglar todo lo que a usted ni a mí nos gusta. Así que yo creo que eso es un gran ejercicio misionero. Eso yo creo que es una gran reflexión que usted hoy y yo, usted y yo hoy podemos hacer. Reconstruir la iglesia de Cristo. ¿En qué? En todos aquellos pequeños y grandes detalles que no dan credibilidad a la iglesia. Si usted y yo nos ponemos a la misión de reconstruir la iglesia de Cristo, estamos reconstruyendo también la credibilidad de la institución que en nombre de Cristo está llamada a predicar para que el mundo conozca a Dios y se salve. Así que mis queridos hermanos, la misión es para todos y la misión comienza aquí y la misión comienza ahora. Y el Señor ha querido que las misiones parroquiales las comenzáramos con la fiesta de San Francisco de Asís que recibió esa revelación interior de reconstruir la iglesia desde Cristo. Hagamos nosotros también lo mismo y enseñemos eso a los más pequeños. Y seguramente cuando nosotros tiremos la pata y nos vayamos de acá, esos pequeños, hoy bautizados sobre todo, estarán, digamos, más dispuestos a que las generaciones que vienen después de ellos puedan ver en sus actitudes la verdadera credibilidad de la iglesia de Cristo. El compromiso es de todos. Criticar es fácil. Trabajar es de valientes. Querida familia, pónganse de pie la familia y todos nosotros nos ponemos en pie. Pueden venir aquí la familia de Aarón y de Lucas. Queridos hermanos, querida familia misionera reunida aquí en la parroquia Santísimo Sacramento, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos dos niños, Aarón Vélez Rosa y Lucas Darío Vélez Rosa, que hoy serán bautizados por sus padres y por su madrina, y todos los aquí presentes seremos testigos hoy de este gran milagro. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo Lucas y Aarón den, que de modo tan admirable nos hacen participar del misterio de la muerte y resurrección, les des nueva vida y los incorpore a su santa iglesia, roguemos al Señor. Que por el bautismo y la eventual confirmación, hagas a Aarón y a Lucas, discípulos, fieles y testigos de tu evangelio, roguemos al Señor. Para que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, roguemos al Señor. Para que sus padres, padrinos y toda la familia sean para ellos ejemplo de fe viva, roguemos al Señor. Para que los conserves siempre en tu amor, roguemos al Señor. Y para que en esta noche, misionera, renueves en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Joselito, Santos Niños Francisco y Jacinta Marto, todos los santos y santas de Dios. Oración del exorcismo. También sí. Vamos ahora a ungirlos en el pecho. Dios todo poderoso y eterno que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos por estos niños, librecha del pecado original, habita el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.